Hubo una persona que me compartió información sobre Ipanema, donde pues él me habla sobre su legalidad. Sin embargo, lo que encontré es algo bastante distinto. Yo soy Héctor, le doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro. Y bueno, tenemos que, pues aquí se habla de que, de parte de la Superintendencia de Valores y Seguros, por cierto, ahora tengo un video que van a encontrar en la descripción, para que vean de qué va esta estafa. Y bueno, si ustedes presionan el enlace de aquí, nos manda aquí, donde pueden investigar el número de compañía. Pues yo ya me pasé ese paso, y ya entré aquí donde dice Ipanema Supply. Si entras y presionas cualquiera de todos estos, se queda en esto, en Procesando, y no aparece información. Que por cierto, no sé si sea cuestión de mi sistema operativo o no, pero los invito a que ustedes lo intenten hacer. Independientemente de ello, pues yo busqué, por el número de compañía o por Ipanema, de superintendencias, y entre esa información apareció esta información. Estas son las 64 entidades no autorizadas, han realizado operaciones financieras en el país, según la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Y bueno, aquí aparecen nombres, obviamente aparecen viajes conocidas, como por ejemplo Big Money. Pero si buscamos Ipanema, aquí aparece Ipanema de Supply. Entonces, miren, pareciera contradictorio, pero aparece aquí como compañía comercial, entonces, como que no muestra sobre que tenga autorización para hacer actividad económica. Pero bueno, cabe mencionar que esa no es la única fuente, ahorita les voy a mostrar la fuente buena, veamos qué es lo que dice. Tiene ese caso de Big Money, la superintendencia actualizó su listado, varias empresas no autorizadas utilizan nombres parecidos a empresas con permiso. Ok. Entonces, es muy probable que Ipanema sea ese el caso. El líder de la supuesta empresa, bueno, Big Money yo no le di cobertura, pero era una estafa bastante obvia. Y como que eso estapó una cloaca de ratas en Ecuador, porque de ahí se vinieron muchas. Como es KRC, ya desapareció. Como es la EDX Payment, ya desapareció, que le di cobertura. Como es IX Inversos, que ahorita está en la cuerda floja. Que aún nos dicen que se están pagando, pero hay muchos testimonios de que no. Dejaron un tiempo sin pagar, pero obviamente aceptando nuevas víctimas, para que con ese dinero poder pagar. Y bueno. La lista de 64 entidades no están autorizadas para realizar operaciones dentro del sistema financiero. La primera es Big Money. Por un supuesto delito, de captación, para efectuar intermediación de dinero, las entidades o personas deben contar con un permiso del Estado. Y constar en los listados autorizados de las entidades de control, como la Superintendencia de Banco, la Economía Popular y Solidaria. En el caso de las entidades sin autorización, varias de ellas tienen nombres que se prestan para confundir al ciudadano con otras entidades de renombre, que sí están autorizadas. Por ello, de información de la Superintendencia, también hay un apartado para establecer las diferencias entre varias entidades que sí tienen los permisos necesarios. Bueno, también cabe mencionar que yo, en mi primer video, le solicité a una sola persona que me mostrara cómo solicitar un préstamo en Ipanema. Spoiler, nadie me lo ha podido mostrar. Obviamente, no vas a pedir un préstamo con alguien que te genere esa cantidad. O sea, estaba hablando de que con cosa de dos meses te dan el 45% de lo invertido. Entonces, pues obviamente imagínate la cantidad de interés que tendrías que pagar. Ningún préstamo te va a pedir eso. Yo creo que ni la mafia te va a cobrar eso de interés o más. Y bueno, por si fuera poco, o sea, les digo, si esa es la supuesta actividad económica, lo reto a que me muestren cómo pedí un préstamo en Ipanema. Un solo cliente que diga yo pedí un préstamo y estoy pagando tanto, no hay nadie. ¿Por qué? Como todas las estafas se hacen en aparentar. Y bueno, ahora sí, tenemos aquí seps.gov.ecuador superintendencia. Para precautelar los derechos de los ciudadanos, la superintendencia de Economía Popular y Solidaria advierte que las entidades del siguiente listado no se encuentran registradas en el catástrofe de las seps, por lo que no están autorizadas para realizar la actividad de intermediación financiera. Y aquí se puede buscar. Y aquí la encontré fácilmente. Así que... Pues aquí está la fuente del gobierno. Ya están usando el nombre de una, al parecer, pues, de una que sí es legítima. Ahí mismo se hace la advertencia. Así que... pues, pues, una compañía financiera que esté registrada jamás te ofrece eso. Jamás. Al gobierno le tienes que estar demostrando constantemente cómo generar las ganancias. Tienes que justificar las ganancias. Obviamente, es imposible justificar esta cantidad tan alta que paga Ipanema. así que, pues, otra estafa más del montón. Y... va a dejar una gran cantidad de víctimas. Por cierto, no quiero decir que, pues, eso no significa que no se pueda ganar. En todas las estafas se puede ganar. No existe certeza, obviamente. se pueden ir en cualquier momento y lo harán. Mientras sigan entrando nuevas víctimas, pues, es una de las variables. Sin embargo, pues, el dueño tiene la decisión en su cabeza. Dueña, porque supuestamente es una doctora, doctora en estafar. O doctora médica, no sé, o se puso ese título, pero yo creo que es más que una doctora en estafar. Y... pues, esa persona sabe qué cantidad de dinero es la que está entrando, qué cantidad es la que sale. Y bueno, también hay algo por lo que se dejen llevar. Bueno, cualquier... aquí aparece que tienen su RUC, que cualquier gobierno te va a aceptar que te registres, que si tú vas y te acercas y le dices tengo una empresa X o Y, y le das la papelería y el dinero, pues, ellos encantados, buscan recaudar impuestos, pero de eso a que tengas un permiso para pedir dinero de personas es una cosa totalmente distinta. Esta empresa asegura las ganancias son depositadas al Banco del Pacífico, la persona que va a cobrar tiene que sacar RUC como comisionista de productos al momento de cobrar 60 de factores descuenta el 12% para el Estado. Que eso ya lo han hecho muchas estafas, o sea, se trata de aparentar, aparentar y se aprovechan de la ignorancia. Al parecer, pues, esta persona no me lo está haciendo de mala fe lo que me está diciendo, pero pues, que sepas que así va el asunto. Y bueno, pues, esa es la realidad de las cosas, vean el gran panorama y eso es lo que está pasando. No me queda más que agradecerles por sus comentarios, suscripciones, deditos arriba y sobre todo por compartir. Como siempre les pregunto, ¿qué van a hacer hoy por mejorar su futuro?